Como un elemento que definitivamente fue, con unos altibajos tremendos, parte de la evolución de la sociedad británica en todo sentido. Fue parte de la evolución, con esa personalidad enorme, la reina Isabel, pues también despertó para algunos la curiosidad, en países como el nuestro, para algunos la curiosidad, para otros la fascinación de la monarquía, pero para muchos otros, sobre todo en el mundo de la política, la ruta. Javier, ¿cómo estás acá en México? Acá en la ciudad de Londres, Inglaterra, la población, toda la ciudadanía. Un mensaje de duelo y con este mensaje además de lealtad al rey Carlos III. De esto vamos a hablar en un momentito, en un momento más. 15 ministros, desde Churchill hasta Truss. 15 ministros. 25.782 días en el trono, Isabel II. Hoy los británicos dicen, muere la reina Isabel, vive el rey Carlos III. Carlos III. Abrimos una pausa aquí, continuamos con nuestra programación habitual. Lo invitamos además a seguir lo que está sucediendo, detalle de lo que está sucediendo en Inglaterra a través de ADN 40. Nosotros regresamos un poco más adelante. Nos enlazamos en este momento vía telefónica con nuestro compañero corresponsal en Londres, Juan Solari. Juan, buenas noches para ti. Isabel estuvo dos veces de visita en México. La primera coincidió además con el día de la bandera, 24 de febrero de 1975. Tuvo una recepción muy bonita incluso en el Zócalo. Lo que la gran mayoría de las personas le reconoce como hombres y como mujeres, ¿eh? Porque le tocó también esta transición de lo que éramos en la Segunda Guerra Mundial o lo que fue, a esta nueva era digital también donde ella tuvo que hacer una transición sí o sí. Espérame, perdón, y además le toca esta transición en lo social de una mujer en el poder. Además, con Margaret Thatcher, es la primera, es una monarca que recibe a la dama de hierro hace 15 días, hace un par de semanas a esta primera ministra. Y es una mujer, cuando no se hablaba de la palabra empoderamiento, que si a mí me lo permiten, ella era el sinónimo. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, veamos esta información. ¡Qué figura! ¡No, hombre, qué figura! ¡Qué persona! Hace rato, platicando con alguien, me parece que es uno de los personajes más importantes de la historia de la humanidad, del que vamos a hablar durante mucho tiempo. Porque me decían, oye, pero aquí la monarquía no tiene que ver... No, 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 no pensemos en eso. Pensemos en lo que significa esta mujer para la historia del mundo. Las lecciones que dio en muchos sentidos para gobernantes, para ministros, para el pueblo. O sea, ¿cómo se están volcando? Lo han mostrado ustedes en las calles. La economía, claro que va a cambiar, claro que se va a transformar. ¿Quién sigue? ¿Qué va a hacer Carlos? Yo me mantengo en mi apuesta que Carlos no va a durar mucho en el poder y dará paso a una nueva generación. O estaremos hablando del fin de la monarquía británica. Claro, que son preguntas que se empieza a hacer el mundo, Casta. Así es. El mundo de la política, por la fuerza que tuvo Isabel II. Segunda, en esta relación que tenía con el mundo, de mandar mensajes desde sus sombreros, sus tocados, los aretes. Hablados y no hablados. Sí, claro. Que muchos políticos podrían decir, oye, qué buena manera de mandar mensajes. El lenguaje no verbal. Claro, y creo que nadie lo ha hecho más que ella. ¿Se acuerdan cuando el tema de Ucrania contra Rusia que sale? Sí, azul y amarillo, azul y amarillo. Claro, flores atrás. ¿Cuántas películas y series de...? No, bueno, si empezamos, o sea, películas relacionadas con ella, hay muchas protagonistas. Helen Mirren, que ya se manifestó a través de las redes sociales. Muchas otras, Olivia Colman, que está en una serie que está en plataformas digitales. Estoy segura que los números se van a disparar, aunque la economía del Reino Unido no pase por sus mejores diámetros. Muy bien, pues aquí llegamos a la cobertura de Fuerza Informativa Azteca sobre el anuncio de la muerte de la reina Isabel. Una cobertura que se va a extender a lo largo de los días, porque son mínimo 10 días de un evento ya planeado en la Gran Bretaña. Así es, por lo pronto, continuamos con más, vamos a una pausa. Se cayó el cuento. Son dos y media de la tarde, vamos a darnos un pequeño respiro de la noticia que hemos estado platicando desde las últimas dos horas, doce y media, que empezamos una transmisión especial, cobertura de Fuerza Informativa Azteca sobre el fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra y la cobertura sobre el nuevo rey, el rey Carlos III de Inglaterra. Vamos a noticias nacionales y conforme vayan saliendo las cosas, seguimos platicando de lo que suceda en Londres. En nuestro país hay una gran controversia en el INE, porque a los consejeros les gusta tener grandes presupuestos, pero eso sí, no les gusta que los auditen. Vaya desgracia la que ocurrió en el poblado de Villa Ahumada. Un camión de carga terminó impactado en un negocio de burritos justo cuando había ahí decenas de personas. Las autoridades municipales y la Fiscalía del Estado están trabajando en el peritaje de esta tragedia que al momento dejó 10 muertos y 13 heridos. La muerte de Isabel II es un parteaguas en la historia del Reino Unido, pero también de Europa y del mundo. Lo hemos estado platicando. Así es, una monarca que deja un legado basado en la devoción por su país. 13 de los 14 presidentes de los Estados Unidos conoció la reina Isabel II. Y 12 presidentes de México con los que por lo menos tuvo algún tipo de contacto, desde Adolfo Ruiz Cortines hasta el presidente López Obrador. Así es, Reino Unido está de luto, pero usuarios de redes sociales... Y después la noticia, muere la reina Isabel II, vive ahora el rey Carlos III. Hasta aquí los hechos, gracias. Nos vemos mañana.